Bueno, pues resulta que el espumoso, rico, famoso y espumoso Roberto Palazuelos pues nos dio esta entrevista banquetera hablando sobre el éxito de su reality. Te está copiando a ti con ricas y famosas porque está con el mismo productor. Exacto, Acapulco Short, adelante. Sí, bueno, el reality ha sido un fenómeno, fue un éxito primero en la plataforma de MTV, luego fue un fenómeno muy grande dentro de Netflix gracias a la pandemia. Con la pandemia nos vieron, hasta gentes que nunca nos verían nos vieron, nos vieron millones y millones de gentes en todo el continente americano y ahorita estamos otra vez pasando al aire, estamos en Comedy Central, es la última plataforma que tiene ya y después de ahí ya, si Dios quiere, haremos la segunda temporada. Ay Dios, qué mamoncito que... Bueno, ojalá que llegues también a... Este, Sergio Mayer... Como llegó nuestro reality de las señoras ricas, alegóricas y faranduleras a Netflix, Roberto. Pero bueno, eso no fue todo porque resulta... ¿Qué hizo? ...que también él ha estado en contacto con ovnis, con marcianos. ¿Qué clase de sustancia está consumiendo? No, 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 eso es lo que él dice, vamos a escuchar. Los ricos no ven extraterrestres, los pobres son los únicos que vemos extraterrestres. ¿Por qué? Porque es así, porque la esperanza que nos lleven a otro mundo. Pero él, qué raro, vamos a verlo. Yo la primera vez que los vi fue en 1993, la segunda vez que los vi fue en el 2005 y hasta uno de mis escoltas los vio el Teniente Rangel, que lleva 22 años conmigo. Y luego los volví a ver en diciembre del 2012. Están gruesos, o sea, claro que están. No podemos pensar que no están y que somos los únicos en la galaxia, ¿no? ¿Pero qué es lo que viste? ¿Viste unas naves o cómo? ¿Viste unas naves, claro? Dicías que había como una base ahí donde... Hay una base, no por donde compré mi casa, sino del otro lado. Hay una base ovni ahí detrás de Amatlán, que curiosamente en Amatlán fue donde nació Quetzalcóatl. Y no sé si ustedes han oído por ahí en las historias que decían que Quetzalcóatl era como un hombre de otro planeta, ¿no? Pues en una de esas salió de ahí porque pues ahí lo vieron. Ahí fue donde lo vieron, ahí dio sus primeros pasos, Quetzalcóatl. ¿No te dan miedo algún día que está agarrando? No, pues me dan más miedo los pinches mexicanos que andan asaltando. Parece que el Iti cuando vio a... Mamón, mamón. ¿Están del mismo color? Mamón, Fonjón, mamón, Fonjón. Tanto bronceador ya lo tiene. Y no entendían el bronceador. Le hicieron un experimento para... Está bien, Cucú, Barrac. Y no, los ricos no tienen problema, Lisa. Entonces son como los Camil, como los Mayas. A mí me cae muy bien, tiene unas puntadas muy buenas. Pero déjenme decirte, o sea, a lo mejor obviamente ahorita ya en sus negocios le va bien, pero él empezó con ese terreno de su hotel de amante K, que era de ejidatarios, a luchar. Por eso es que... Todo era fracasado. Quiso estudiar leyes para poder defender sus tierras. O sea, y cuando era pobretón, porque él siempre se la da de muy acá, llama muqueaba. Entonces ahora imagínate que debe de tener ahora sí el fruto de su trabajo. Pero ahora le va bien con los hoteles, sí. Sí, sí, sí. Y sus hoteles son muy místicos. Mira, ese hotel de amante K, si tú te vas caminando por la playa, pues en ese tiempo podías entrar directamente a las pirámides de Tulum. No sé si ahora ya lo tengan barriado. Y tiene una playita y ahí, ay Dios mío. Peyote. A ti te encantaría, porque un montón de encuerados y de encueradas, fíjense que los baños... ¿Pero por qué a mí me va a gustar eso? Yo no soy cabaretero, como tú dices. Mira, las cabañas, o sea, para empezar, sí son de maderitas y si alguien se pone el ojito así, o no se tiene que acercar mucho, te ves adentro como te ves. El piso es de arena, pero ahí viene la combinación. Las cabañas que tienen baños, si tienen baño bien con todos los servicios... ¿Tiene inodoro? Hay unas cabañas que no tienen inodoro, que tienes que ir a la parte pública, y yo de repente un día estaba sin los lavabos, lavándome las manos, porque están así, sin... Sin techo, sin nada. O sea, expuestos, sin techo, y de repente vi a un señor bañándose encuerado, ahí en una regadera. Ah, lo que se debe armar ahí es una... Por eso te digo que a ti te va a gustar mucho ese rollo. Tenemos otro de Sotima, porque este hombre parece que nos reta, a ver, vamos a ver. Ah, sí, te imita y te roba tus frases. Sí, todos, todos. ¡Brillo! ¡Brillo! En plena pandemia te ha llegado el amor, Robert. El amor llega seguido, hermano, siempre, papi. Y todas las noches, sí, sí. Oye, aparte... Por ahí que ya estás con las chicas, guau. Me voy a poner hasta lentes, porque no todo lo que brille es oro, a veces soy yo. ¡Brillo! ¡Brillo! ¡Mamón! Sí, mamoncillo. Si eres bien mamón, Robert. No, no, pero bueno, bueno, está bien, está bien. Tiene que haber gente de todos los colores, hasta los mamones. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.